Su nombre es Ana Aguilar, la señora Díaz... Además de todas las acusaciones que pueden pesar en tu contra, ¿te presentas aquí con un documento falso? ¿Soplantando a un profesional de la ley? ¿Cómo se te ocurre hacerte pasar por abogado? No le falta nada para graduarse. Yo no ocurri ningún documento. Lo único que presenté fue una moción de alegatos. Yo solamente pretendía ayudar a mi mamá que conociera sus derechos, su situación. Algo que cualquiera hubiera hecho. La ley no prohíbe la representación de... ¡Cállate! Mira, que ni un milagro te va a salvar de pasar un tiempo en prisión. Y eso te lo aseguro yo, como que me llamo Pedro Juárez. Voy a usar mi cargo y la procuraduría para que te caiga todo el peso de la ley. Señor procurador, lo necesito. Urgente. Acaba de llegar una orden desde la presidencia de la república. Me removieron de mi cargo. Estoy despedido. Un hombre, Sara Aguilar. La señora...